El doctor Armando Mario Perichón es el director del Incucay de Cudayo, perdón, aquí en Santa Fe. ¿Cómo le va, doctor Andrés Batistela? Los saluda y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Siempre confunden Incucay y Cudayo. Nosotros somos santafesinos, somos Cudayo. Y antes de la nota estaba pensando, no tengo que confundir Incucay con Cudayo. Son cosas que pasan, ¿eh? Por estar grabando en vivo. Doctor, de todas maneras es para charlar de cosas buenas, positivas. A veces desde los medios de comunicación estamos todo el tiempo sobrecargando a la gente de cosas negativas. Y en este caso la noticia que nos llega es que Santa Fe tiene una importancia, una relevancia de una magnitud interesante en relación a donación de órganos y trasplantados. Sí, en realidad, en realidad, lo que se hizo fue ver en los últimos 10 años el Incucay lo que dio son los porcentajes de aporte de órganos de las distintas provincias a los trasplantes en la nación. Y ahí sale el porcentaje del 11.5% que aportó de órganos la provincia de Santa Fe a el país, a todos los trasplantes que se hicieron. Son 1.809 donantes que hubo en ese periodo de los 10 años y 1.895 órganos trasplantados en pacientes trasplantados. Así que para nosotros es un orgullo, obviamente. Estamos dentro de las cuatro provincias más importantes de aporte en número absoluto. No solamente en los 10 años, sino prácticamente todos los años terminamos en los cuatro primeros lugares de número de órganos distribuidos en forma de número absoluto distribuido, junto con Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Córdoba. Que curiosamente fueron las dos primeras. Hablaba de Incucay y Cudayo. La primera institución que se generó en una provincia, en el país, después del Cucai, porque en ese momento se llamaba Cucai, fueron Córdoba y Santa Fe, que fueron a finales de la década del 80. Y después, en principio de la década del 90, apareció el Cucai en la provincia de Buenos Aires y mucho más tarde, la provincia de la ciudad, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Curiosamente, estas cuatro provincias, su trayectoria, su experiencia en el tiempo, siguen siendo las cuatro que aportan más cantidad de órganos para trasplante en el país. Claro. Usted sabe que antes de la entrevista estaba hablando con una persona, le digo, voy a charlar con el doctor Perichón, del Cudayo, y me decía, ¿ya está vigente eso de que todos somos donantes, excepto que se manifieste lo contrario? Absolutamente. Primero se intentó allá por el 2005, con la ley que se llamaba la ley de consentimiento presunto. Pero ahí se cometió un error legislativo, porque después de que todos somos donantes, pusieron coma, salvo una opinión en contra del último momento del fallecido. Y la verdad que eso generó que no pudiera aplicarse el consentimiento presunto duro, como lo llamamos nosotros, sin que la oposición de la familia pudiera ser, digamos, importante. Porque teníamos la última decisión del fallecido, la teníamos que preguntar a la familia. Volvíamos a preguntar a la familia, y ahí lo que pasaba era que la decisión la terminaba tomando otra vez la familia. A partir de la ley 27.447, que todos conocen como ley justina, ya no está más esa coma, ya no se le pregunta más a la familia, ya no autoriza nada a la familia. Todos somos considerados donantes de órganos, salvo que opongamos no a esa decisión. Esa oposición tiene que ser escrita en un documento o a través del portal Mi Argentina, donde hay una solapa para donar o para oponerse a la donación. Nosotros cada vez que abordamos a un caso o un procedimiento de donación, tenemos que consultar al RENAPER, por un lado, para ver en los documentos del fallecido, y por el otro lado, al portal de Mi Argentina, que son los que nos informan en tiempo real que esa persona no se opuso por ningún método, y entonces lo que hacemos es informar a la familia, acompañar a la familia, pero no toma más la decisión la familia, sino que es una decisión que tomamos cada uno de nosotros. Digo, a veces uno está acostumbrado que hoy hay leyes que hacen que los individuos podamos tomar decisiones anticipadas en vida para después de nuestra muerte. Ejemplo claro es la cremación, ejemplo claro es el no encarnizamiento terapéutico, cuando nada se puede hacer. Lo que buscamos con esta ley es que de alguna manera interpelara a la sociedad para que también la donación de órganos forme parte de esta decisión anticipada para después de nuestra muerte. Claro, ¿cómo es el trabajo de Cudayo en relación a, no sé si decir circuito, si esta es la palabra correcta, pero una persona fallece en un efector público-privado, ¿cuándo y cómo aparece Cudayo? En realidad, la Argentina tiene un sistema nacional de trasplante informatizado que se llama Sintra, que fue creado allá por el 2006, que nos permite identificar lo que nosotros denominamos Glasgow 7, que es un score de gravedad del traumatismo cráneocefálico. Todos los hospitales del país y todas las instituciones privadas, en menor medida, porque todavía no cumplen todas con la ley, pero todos los hospitales sí, tenemos coordinadores operativos en cada hospital de todo el país. Muchos, afortunadamente en la provincia de Andafé, todos financiados por la provincia, en la mayoría del resto de las provincias financiados por la nación, somos una de las únicas provincias que tiene financiamiento exclusivo provincial, que están detectando estos Glasgow 7, pasando todos los días por cada uno de los hospitales, a ver si seguir el paciente traumatizado cráneocefálico, para ver que entre en Glasgow 7. En Glasgow 7 tiene tres formas de terminar ese paciente, con una secuela, con un alta y una secuela, un hemipléjico, que quedó hemipléjico, pero que sobrevivió. Los otros son un mínimo porcentaje que va a ir a la alta definitiva, sin secuela, y un pequeño porcentaje que va a ir a la muerte encefálica. Y ahí es la tarea que tiene el coordinador. Va a seguir a ese paciente, en el sistema informático día por día, tiene la obligación de escribir la evolución clínica del paciente, y cuando entra en muerte encefálica, ahí se pone en marcha el procedimiento de donación de órganos, de procuración de órganos, que va a ir el neurólogo para certificar la muerte encefálica a través de métodos complementarios, electroencefalografía, ecodopler, etc. Y una vez determinada y certificada la muerte, de acuerdo a los parámetros legales que tiene nuestra ley de trasplante, va a proceder a lo que se denomina el mantenimiento hemodinámico del cadáver, porque ya es un cadáver, uno puede engañar al organismo con métodos extraordinarios, le hace respirador y drogas, para que el corazón siga latiendo, perfunda los órganos y puedan ser viables para hacer la extracción final en la ablación de los órganos para trasplante. Claro. Doctor, hace 10 años, por decirle más o menos, se veía mucho en las noticias y demás, una persona hace dos años que está esperando un riñón, por ejemplo. ¿Esto, a partir de la ley Justina, ha acelerado los tiempos? Ha acelerado los tiempos porque, indudablemente, antes el juez podía tomarse todos los tiempos. No había una reglamentación que dijera que el juez tenía que expedirse en la muerte violenta rápidamente, porque nosotros no tenemos tiempo de esperar un día. La ley Justina le dio un margen legal ahora. Antes no existía ese. Entonces vos tenías que pelearte con el juez para que entendiera que si yo saco un corazón, tengo cuatro horas para ponerlo en el cuerpo del otro. Y esos tiempos para los jueces eran, para nosotros eran eternos, y para los jueces, bueno, eso se corrigió con la ley Justina. Eso fue muy importante con la ley Justina, porque le dio término legal a esto, y después habilitó una serie de privilegios, entre comillas, beneficios, o prioridades, llamades, a los pacientes que, por ejemplo, tienen que viajar o trasplantarse. O sea, los pacientes no viven todos en el mismo lugar que tenemos el equipo de trasplante. Los equipos de trasplante en Buenos Aires reciben pacientes de todas las provincias para trasplantar. Y a veces había problemas con el viaje gratuito porque hay una ley de protección de pacientes trasplantados y las empresas de ómnibus o de aviación no le daban la prioridad. Bueno, hoy hay una prioridad legal para el paciente para que llegue en tiempo y forma. Yo cuento siempre esta anécdota para que entiendan lo que es el curario, la mejor manera de entender el curario. El año pasado hicimos una operativa en el Hospital Alejandro Gutiérrez de Santa Fe, perdón, de Venado Tuerto. Y el receptor de uno de los órganos estaba en Esquel. Se trasplantaba en Buenos Aires, pero el órgano estaba en Venado Tuerto. O sea que hubo que armar. En ese caso, la provincia, en este caso el Cudalle, tiene la coordinación de todo eso. Bueno, hubo que hablar con Esquel, con las autoridades de Esquel, para conseguir que alguien lo llevara a Bariloche, al paciente. De Bariloche se habló con Aerolíneas Argentina para que en el marco de la ley de protección le diera prioridad en el vuelo. De ahí llegara a Buenos Aires. Nosotros a su vez todo esto lo teníamos que prever que el órgano llegara en el mismo momento que se encontrara con el paciente en Buenos Aires. Eso se hizo en 5 horas 40. Fueron 2.260 que se pudo coordinar. Digamos, el que está en el Cudalle no es solamente un médico. Es un coordinador operativo que tiene que saber de ley, que tiene que saber de logística. Todo esto lo tenemos que... Por eso el mundo sabe, en Argentina no tanto, pero en el mundo, los que forman parte de los teams de procuración son mucho más importantes por su formación que los teams de trasplante. Porque el que hace el trasplante de corazón es lo único que hace. Recibe el órgano en el quirófano y lo coloca. Estos teams de procuración tienen que saber de muchas cosas para poder armar este tipo de procedimientos. Claro. Quería hablar también, me llegaba el aviso hace un ratito de una campaña para donación de sangre. Puede ser aquí en Santa Fe el día jueves. ¿Cudallo también está encargado de esto, de lo que tiene que ver con donar sangre? El día jueves vamos a hacer una colecta... En el año 2014, y esto también es una provincia que a veces no nos sentimos tan orgullosos, nos deberíamos sentir orgullosos, porque en el año 2014, los centros de hemoterapia, que son los que regulan y controlan la calidad de la unidad de sangre de toda la provincia, en el sector público, pasaron al Cudallo, porque era el que tenía la expertise. Es el único lugar en el país que tiene este modelo, se llama modelo inglés, y es la única provincia que tiene este modelo, cuando en Europa, todos esos están dentro de este modelo inglés. Y entonces nos encargamos de hacer las colectas externas, que en realidad se han aumentado después de la pandemia, o terminando, tratando de terminar la pandemia todavía, porque en la pandemia era lo único que podíamos hacer, porque los hospitales, nadie quería ir a los hospitales en la primera ola. Por lo tanto, se armó esta colecta externa y nos pareció que fue una buena medida y que ahora, en esta post-pandemia inmediata, no quiero decir inmediata, la seguimos haciendo, así que vamos a hacer una colecta en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, en El Molino, y la última fue muy exitosa, hubo mucha gente que se acercó, se hace por inscripción previa, nosotros ya sabemos cuántos donantes vamos a tener, así que vamos a estar en la ciudad de Santa Fe haciéndola. Bien, lo vamos a difundir. Le hago la última pregunta, doctor, porque no puedo con mi genio, usted sabe que tanto yo como Antonio Rico hacemos periodismo político, ¿qué siente usted personalmente, si quiere, cuando algún personaje de la política dice que el tema donación de órganos debería ser de libre mercado, de compra y venta? Lo conocí lindo al hombre, durante medios nacionales estuve también cruyándolo, primero, no es cualquier hombre, no es un diputado de la nación, que tiene una responsabilidad para todo el país, no para los que lo votaron solamente, primera cosa, segunda cosa, esto sería el aporte que haría los pobres a los ricos, porque el pobre nunca va a poder comprar esto, los ricos sí, comprarían, o sea que los pobres pasarían a ser el supermercado de los ricos, o por ahí a este hombre se le ocurre armar un banco de crédito para los pobres, un tipo UBA para los pobres, para seguir estafándolos, es un disparate absoluto, el mundo se rió de nosotros, nosotros recibimos comunicaciones de todos los organismos de procuración del mundo, ni en los países más neoliberales, así que decíle a Antonio que se quede tranquilo, que no lo vamos a permitir. Doctor, le agradecemos enormemente por este contacto, la seguimos en cualquier oportunidad. No, gracias a vos Andrés, un abrazo a todos. Un abrazo muy grande, chau chau.